Este 2016 vimos como Curicó crecía día a día, tanto en la ciudad como en el sector rural. Vimos como la cultura llenó de vida y de colores en nuestra ciudad, creando hoy un Curicó amante de las artes, viviendo el apogeo cultural que hace años se buscaba. Juntos hemos logrado convertir a Curicó en la ciudad del deporte y la actividad física, generando nuevas actividades que convocaron a miles de curicanos. ¡Porque en Curicó se vive el deporte! En Curicó nos protegemos, con más alarmas comunitarias, más iluminación peatonal, cámaras de teleprotección, vehículos de seguridad vecinal. Estamos trabajando para que nuestra comuna sea un lugar seguro para estar y compartir. Trabajamos para obtener nuevos jardines que den a los niños y niñas de nuestra comuna seguridad, acogida y los cuidados que necesitan, entregando tranquilidad a sus familias. Nos jugamos, a pesar de las dificultades, por entregarte una salud pública digna y nuevos centros de atención acorde a lo que ustedes se merecen. Logramos detener la caída de la matrícula de nuestras escuelas municipales. Hemos entregado una educación integral en donde el arte, la cultura y el deporte son parte de nuestro sello. Trabajo que hemos realizado en conjunto con los equipos directivos, padres, apoderados, docentes y asistentes de la educación. El año 2016 juntos avanzamos para construir una mejor ciudad. Una mejor ciudad para cada uno de los habitantes de nuestra comuna de Bricos. El 2017 queremos que sea un año lleno de optimismo, de esperanza y de fe y de convicción para renovar nuestro compromiso de seguir trabajando por nuestra comuna. Por eso le queremos decir ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!